¿Quieres conocer cuáles son las mejores casas de apuestas deportivas de forma internacional? Pues has llegado al momento y al lugar indicado, así que si quieres conocer cuáles son las mejores y por qué, quédate hasta el final del vídeo donde te voy a explicar algunos consejos y estrategias para este maravilloso mundo de las apuestas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las casas de apuestas, porque hoy en día existen una cantidad enorme de casas de apuestas online y son muchas las dudas que surgen a cualquier usuario cuando quiere empezar con las apuestas deportivas y es elegir la casa de apuestas adecuada, pero no te preocupes porque hoy te voy a mostrar con cuáles puedes empezar. Entre las casas más populares y veneradas internacionalmente están B365, William Hill y Sportium y nosotros desgranamos los principales servicios y beneficios que pueden ofrecer cada una de estas casas, pero hoy en este vídeo te voy a explicar cuál es la mejor de todas y qué diferencia tienen entre sí, qué beneficios te ofrece cada una de ellas, donde podrás elegir una amplia variedad de modalidades deportivas y podrás disfrutar de tus encuentros favoritos en directo y de una amplia variedad de juegos de casino. Conocer qué operador cuenta con un mejor servicio de atención al cliente, los métodos de pago, te ayudará también en tus análisis y tus apuestas y el objetivo de este vídeo es mostrarte en una forma sencilla y eficaz de cómo usar estas casas de apuestas, de que escojas la que mejor se adapte a ti y de que obtengas ingresos desde el primer momento que entres en ellas. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque todo lo que estás por saber te va a interesar. Así que no me quiero enrollar más y vamos a empezar. No cabe duda que estas tres fabulosas casas de apuestas están entre el top 10 de las mejores casas de apuestas del mundo. Primero de todo debes tener claro en qué casa de apuestas quieres entrar. Buscamos un buen servicio de apuestas prepartido, en directo, las mejores cuotas, muchos medios de pago, una amplia variedad de mercados. Cada casa tiene sus puntos débiles y puntos fuertes, pero hoy vamos a analizar los puntos y beneficios más importantes que ofrece cada una. Por ejemplo, B365 es una empresa bastante joven y una de las que más son relevantes del mercado y siempre en la vanguardia, apostando por nuevos servicios y funcionalidades para ofrecer un mejor producto y experiencia de juego a sus clientes. Por su parte, William Hill y Sportium, como el resto de las casas de apuestas, parecen ir un poco a remolque de las innovaciones en cuanto a su oferta de servicios. La primera clave es que tenemos que tener en cuenta la navegación. Que una plataforma sea intuitiva y fácil de utilizar es un factor imprescindible para que una casa de apuestas logre captar clientes. Tanto B365 como William Hill cuentan con un menú de deportes en la parte izquierda de su plataforma en la que los usuarios pueden escoger en cuál realizar sus apuestas y ver las competiciones disponibles. La segunda es la forma de pago. Estas tres casas de apuestas son las que más opciones ofrecen a sus usuarios en la actualidad y permiten realizar depósitos y retiradas en un tiempo récord. Los pagos pueden realizarse con tarjeta de crédito o débito, PayPal, Skrill, PaySafe Card, transferencias bancarias, etc. La única diferencia y que inclina un poco la balanza hacia B365 es que incluye la opción de pagar con Apple Pay, un método de pago sencillo que puede utilizarse con la marca o código de Face ID. La tercera clave es la fiabilidad de la casa de apuestas. Porque la fiabilidad, la seguridad y la experiencia en el juego es un factor de vital importancia. William Hill tiene más fama debido a que fue fundada en 1934, mientras que B365 y Sportium son más recientes. Que eso no quiere decir que estas últimas compañías sean menos seguras. Las tres poseen sus licencias y no han tenido nunca ningún problema legal. El cuarto son los mercados que ofrecen. Las tres tienen una gran cantidad de mercados que también repercute en la categoría. No es lo mismo si quieres apostar en la segunda división de Noruega que en la Champions League. En eso, B365 tiene una mayor cantidad si quieres decantarte por ligas inferiores o aquellas que son menos populares. En los partidos importantes, la oferta es superior en William Hill con un número que puede superar los 300 mercados. En Sportium no suele haber más de 200 mercados en los partidos de fútbol más populares. Por lo que aquí, el marcador puntúa para B365. Otra cosa que tienes que tener en cuenta son las cuotas. Porque las cuotas, por ejemplo, en William Hill son ligeramente superiores de media a las que ofrecen B365 y Sportium. Pero no por mucho. En la mayoría de los casos son diferencias mínimas, por lo que creemos que este factor no es decisivo para elegir entre una u otra. Otra cosa es el servicio en directo. El servicio de streaming de William Hill es bastante decente en lo que se refiere a fútbol, baloncesto o tenis. Este tipo de eventos puede seguirse en directo para aquellos usuarios que estén registrados en su plataforma. Así se añade emoción a las apuestas realizadas mediante las retransmisiones. Por el contrario, B365 dispone de una mayor cantidad de eventos en streaming para todo tipo de deportes, incluidos los eSports. Algo que muy pocas casas tienen disponible a día de hoy. Sportium TV también requiere los mismos requisitos que William Hill, a excepción de algunas carreras de caballos, donde es necesario haber apostado al menos 50 céntimos para poder seguir el evento. Los deportes disponibles son el fútbol, tenis, baloncesto como la NBA, las carreras de caballos, la NHL y carreras de galgos. Y lo último que tienes que tener en cuenta son las promociones. Las tres disponen de promociones destinadas a usuarios con 30 días de antigüedad en la plataforma. Estas promociones son visibles en su página web, algo que no es posible con otros operadores que las mantienen ocultas tras la entrada en vigor del real decreto sobre el juego. En cualquier caso, Bet365 tiene algo más de variedad en cuanto a promociones y se pueden contar unas 10 simultáneas, en la mayoría de los casos, por las 5 o 6 que William Hill tiene actualmente y Sportium ofrece 4 y 6 promociones semanales para eventos importantes en el calendario deportivo. Una cosa a destacar es que Bet365 puntualmente, si eres un jugador que realmente puntualmente apuesta en su plataforma, te regala entre 5 y 15 euros totalmente gratis para tus apuestas y para potenciar que vayas apostando, que si lo haces con cabeza como te he enseñado en este canal con las estrategias y los consejos, te puede venir muy bien. Está claro que las tres casas de apuestas deportivas son realmente excelentes, cada una con algo que tiene y que les hace especial. Lo más cool y lo más increíble es que estas tres casas de apuestas tienen aplicación móvil tanto para iOS o Android, así que podrás hacer tus apuestas desde tu teléfono móvil y en cualquier parte y así estarás más cómodo aparte de hacerlas desde tu ordenador fácilmente. Ahora que tienes una idea de cómo funcionan estas casas de apuestas, tienes que probar suerte y registrarte en cualquiera de ellas y podrás usar una que se adapte a ti o las tres y sacarle el mayor provecho. En este vídeo te he enseñado y te he comparado las tres casas de apuestas deportivas más importantes a nivel global en la actualidad, te he explicado las diferentes cosas que tienes que poder tener en cuenta para elegir cuál de ellas se adapta a ti y espero que te haya gustado este vídeo, si quieres que hablemos sobre algún tema en particular no dudes en dejarlo en los comentarios y como siempre ya sabes que tengas mucho éxito en las apuestas y sobre todo apuesta con responsabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.